Aférrate a tus sueños, persíguelos, no permitas que nadie te diga que no puedes hacer algo Y sobre todo, no quieras retener a la gente que no quiere estar contigo Deja que todo fluya, sé tú mismo Aférrate realmente a lo que quieres Y sobre todo, busca la felicidad en ti mismo